Música Vamos a estar presentando varios conciertos, en especial uno que vamos a hacer el día 24 con la cátedra de música popular Moisés Simons donde vamos a mostrar todos los pequeños y grandes formatos que conforman nuestro proyecto en este caso tenemos un conjunto de tres y la UD que no solamente toca el son sino que también recorre toda la tradición campesina vamos a tener una orquesta de flautas, un coro de clarinetes, el combo de latin jazz y la Big Bang además de otras sorpresas porque los profesores, estos alumnos que son grandes glorias de la música popular cubana van a estar también tocando con nosotros allí así que ya saben, el 24 a las 7 en el Bertolt Brecht, no se lo pierda la cátedra Moisés Simons se revela Música 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 Música